Recibimos una alerta 1350 de varios llamados, Club Andino, gente que avisó al Parque Municipal Yao Yao y bueno, acá a Protección Civil. Los primeros en responder fueron la gente de los guardabosques del Parque Municipal Yao Yao, en conjunto con los bomberos voluntarios del cuartel de Rucacura, a cargo del señor Ruiz. Sí, se llegaron al lugar con una persona aproximadamente 70 años, femenina, turista, que sufrió una lesión a simple vista, por lo que menciona el rescatista, una deformidad en unos tobillos, así que se necesitó entablillar, usar una tabla y hacer el descenso. La persona se encontraba en una de las sendas al brazo Tristeza, más o menos a unos 30 minutos caminata en ascenso desde Bahía López, así que un lugar complejo, que bueno, por suerte contaban con señal de teléfono, así que pudieron pasar todos los datos de esta persona y una coordinación de Protección Civil en cuanto a la gente que trabajó, y una ambulancia que esté a la espera de esta persona cuando llegue a Bahía López. Bueno, final feliz, teniendo en cuenta que era un adulto mayor. Sí, 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 por suerte sí, en esas horas uno si bien no siente el frío, pero cuando sufre una lesión de estas, empiezan las complicaciones del frío, otras dolencias, así que por suerte pudieron llegar en más o menos una hora de caminata, con la persona llegaron y ya estaba la ambulancia coordinada para hacer la evacuación. Bien, bueno, comentabas justamente todos los organismos involucrados y esto se hace, digamos, permanentemente cuando hay una emergencia. Sí, esto es, ahora que se viene la época de senderismo, es constante, ¿no? Hay una coordinación de Protección Civil con la gente del Parque Municipal Llavallao que siempre está en la presto y sumado a bomberos rucacura o bomberos campanarios que muchas veces prestan colaboración en esos lugares y obviamente la gente del Club Andino también que por el ambiente de montaña mucha gente también recurre a ellos vía frecuencia radial, telefónica o mismos contactos de la comisión.